Bueno, en primer lugar, para hacer esta rica paella, lo que hacemos es calentar un disco de arado o algún recipiente grande, tipo wok. Lo estamos calentando a fuego medio y acá tenemos los ingredientes que vamos a usar, que son cebolla, morrón y ajo, que lo vamos a estar rehogando cuando el aceite esté bien caliente. Y luego vamos a ir incorporando el tomate, los condimentos, el caldito que tenemos por acá y después el arroz. Vamos a proseguir. Una vez que ya está caliente el aceite, tiramos la cebolla y el ajo. Una vez que está rehogada la cebolla, condimentamos con pimentón extra, cúrcuma y pimienta de cayena. Mezclamos. Incorporamos el tomate, que es una lata de tomate. Y el arroz, que no va a estar cocido previamente. Lo ponemos así, el grano como viene, que se cocine y se rehogue en los mismos sabores que estamos incorporando en la paellera. Una vez que tenemos el arroz, incorporamos todo el morrón y lo mezclamos. Una vez que tenemos mezclado esto, incorporamos el caldo, que puede ser caldo de verduras o de pollo. Y dejamos que le habíamos puesto la tapa para que se concentre mejor el calor. El arroz ya está, ya se infló, ya se cocinó. Le hemos tirado una lata de arbejas también. Y ahora le vamos a incorporar los camarones, mejillones y los calamares. Hasta que se cocinen un poco con todo el sabor del arroz y el caldo que pusimos. Ya lo tenemos listo. Ya se cocinó todo. El calamar se tiene que poner de un color clarito. Y lo último que hacemos es espolvorear con un poco de perejil fresco. Y listo. Espero les guste y lo disfruten. Está muy delicioso esto. Gracias. Gracias.